Hola, bienvenidos a Vida Moderna, un espacio donde nos interesa su bienestar. Hoy es imprescindible que los empleados vayan de punta en blanco a trabajar. Johnny Pérez, director de Johnny Staff Dish, un programa que nos ayuda a mejorar la imagen y la calidad de vida, está aquí con nosotros para hablarnos de algunos trucos que nos ayudarán a mejorar la imagen. Bueno, entiendo que las empresas están teniendo, imponiendo un código de vestir a sus empleados. ¿Esto no riñe con la expresión libre de la personalidad o es necesario que estas empresas lo impongan? Yo pienso que es más que necesario porque se trata de ir a cerrar negocios, de ir a hacer ventas y pues no puede llegar una persona mal vestida a cerrar un negocio. Sí, hay unos horarios, hay unas jerarquías y eso lo tiene que tener en cuenta el profesional, el empresario, a quien va a visitar ese día, qué negocio va a cerrar. Ya no es que tanto que se lo impongan a uno o no, sino que realmente uno tiene que acoger ese código de vestuario y de moda porque realmente es algo que va a ser muy provechoso para todos, no sólo para la compañía que lo está exigiendo, sino para la carrera de cada uno. ¿Cuáles serían los errores que cometen las personas en el trabajo, especialmente las mujeres? Hablemos de las mujeres primero. Bueno, el vestuario, lo que pasa es que ahora hay un tema que es que la mujer anteriormente era muy elegante, entonces de un momento a otro se quisieron pasar a ser más simples, más sencillas, una moda mucho más relajada, pero entonces se relajaron demasiado. Entonces vemos mujeres súper mal vestidas todos los días, demasiado relajadas, demasiado informales. Pero digamos, dime cosas concretas, digamos, en cuanto a la blusa, digamos. Los largos de las faldas es terrible porque la mayoría de las mujeres quieren andar ahora sin medias. Vemos a grandes empresas, almacenes, que están poniendo sus afiches en sus vitrinas con mujeres sin medias y entonces, claro, las mujeres quieren andar sin medias. Ya supuestamente eso es de mamás y ya pasó de moda, pero el código exige la mujer con medias. Otro tema es el tema de las transparencias, que las mujeres todo el tiempo quieren lucir transparencias a las 3 de la tarde. La transparencia es definitivamente en la noche o tiene que ser una transparencia muy sutil y muy bien llevada. El tema de los escotes también es otro punto. Realmente la mujer debe tener claro qué es para el día y qué es para la noche. ¿En qué estarían pecando los hombres en el vestir? Los hombres definitivamente casi siempre pecan en los zapatos, en el uso de las medias, en el uso de la corbata, en vestidos muy anticuados. Siempre se ha visto los 3 puntos. El vestido ancho, recto, el que es un poco entallado y el que es muy entallado, que ahora se le dice el slim fit, que es muy, muy pegado. Entonces, dependiendo de la figura del hombre, debe saber en cuál de esos 3 se acomoda. Para mí definitivamente el hombre, tanto el hombre como la mujer, debe lucir un poco entallado, sin ser forrado. Cuando se forran mucho la ropa, pues no se ve fino. ¿Qué nos puedes aconsejar, digamos, en cuanto al uso de botas, digamos, qué se podría hacer? Digamos, si es una mujer muy bajita, ¿le caen bien las botas hasta acá? ¿Qué piensas? El tamaño de las botas definitivamente tiene que ver con la estatura. Una niña bajita y gruesa, pues con unas botas hasta aquí arriba se ve terrible y más si es muy alto el tacón y si además de eso no sabe manejar los tacones. Digamos, en el cuerpo de las que son más rellenitas, que de pronto podría tener más complique para vestirse, ¿tú qué les recomiendas para que se vean más estilizados? Los colores, digamos, en las que son rellenitas y que son caderonas, entonces a veces se visten de blanco, blusa blanca, pantalón blanco, entonces más, se ponen anchas. La idea es como que en esas partes donde están gruesas, puede ser la cadera o la cintura, entonces usen colores más oscuros para que la figura se adelgace. El largo de la chaqueta, ver una cadera ancha, una cola grande, con una chaqueta corta, torerito, pues queda toda la cola afuera, entonces deben saber mucho ese largo hasta donde va dependiendo del tamaño de su cadera. Bueno y para terminar, a los hombres que les dirías, tú hablaste de los zapatos, ¿cuál es el problema? ¿Qué deben usar ellos los hombres? Pues es que se les vea el zapato nuevo realmente, porque la mayoría son como relajados, entonces terminan usando el zapato de toda la vida porque es el cómodo. Hoy con Johnny Pérez aprendimos tres cosas. Primero, ojo a las transparencias, los escotes, las minifaldas y los tacones exagerados. Dos, es importante que los hombres se fijen en sus zapatos porque ahí está la elegancia. Y tres, hay que vestirse de acuerdo a la actividad de cada día. Gracias Johnny por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, espero que sea cada ocho días. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros y los esperamos en otra oportunidad en Vida Moderna donde nos interesa su bienestar.